Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, Racita, porque yo sí, el especial todavía no está terminado, lo subiré por partes, hoy va a ir la parte 1. Siempre dices eso y no lo subes. Qué pendejo de tu parte. Yo ya lo hubiese subido, solo mira a todos los fans que tengo. Si lo que tú digas, a ver, voy a revisar los comentarios. Así que votate Sans, eso no es el tema del video, el día de hoy vamos a estar jugando FNF pero en Roblox, o sea Funky Friday, lo quise probar porque literalmente quería demostrar mis habilidades online, pero esta vez voy a jugar solo de prueba la próxima vez online así que empecemos. Voy a empezar una de Sonic X. ¡Gracias! 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 La puta que me parió 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 Si quieren pero muy pocas veces estoy activo por motivos de que la mayoría de tiempo estoy ocupado así que si me ven activo ya saben que hacer xd 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 Buenas noches o buenos días espero que hayas disfrutado este video La puta que me parió